Siendo testigos del nacimiento de las tres cordilleras de Colombia, el cielo, las nubes, el río Magdalena, todo esto hacen que el mejor café de Colombia sea el café del Huila. A continuación vamos a conocer cómo se siembra y se produce el mejor café. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía como 13 años, 14 años, empecé a trabajar cuando llegamos acá al Huila, veníamos al Caquetá, llegamos acá al Huila y comenzamos a trabajar, a conocer el café y ver cómo empezamos nosotros. Miramos a tener ese café y por ahí empezamos nosotros a trabajar. Siguimos, ya comenzamos a comprar un lutecito y comenzamos a sembrar café y seguimos por ahí, sembrando, sembrando y ya llegó la época de que llevo la taza a la excelencia y entonces ya comenzamos a ponerle más juicio al café para tener una taza mejor o un ingreso mejor para uno. Y ya me compré un lutecito más grande, ya me hice una finquita, ya sembramos más café y por ahí seguimos. En el área cafetera, el Huila es la primera zona del país con el mayor volumen de producción del grano, superando a los departamentos del eje cafetero que corresponde a Antioquia, Caldas, Indío y Risaralda. Comenzamos con recolectar un poco de arena limpia, de esa arena la tenemos que desinfectar porque viene infectada para que la semillita de café vaya a salir de una vez salga con limpiecita, sin ninguna enfermedad. ¿Qué hacemos para desinfectarla? La desinfectamos con agua caliente, le echamos agua caliente bien a la arenita bien, la lavamos sin agua caliente para matarle todo lo que tenga la infección, como también a otros que le echan químico, cualquier cosa para eso, pero nosotros no acostumbramos al químico, le echamos agua caliente con eso nomás tenemos para matarle toda la infección. Regamos el café, después de que ya le echamos agua caliente bien fría, regamos el café bien regadito, bien regadito, lo tapamos con algo, un montecito, así como para que el sol no lo vaya a dañar, y ahí sí le hacemos un techito, le hacemos un techito de lo mismo, de lo mismo, nosotros le llamamos el lecho, bueno, le ponemos un polisombra. La participación del Producto Interno Bruto de Cafeterio del Huila en el total nacional aumentó el 10,7% a 13,50%. El departamento cuenta aproximadamente con 95.103 hectáreas sembradas de café, donde se produjeron 79.715 toneladas, que equivale al 11% de la producción nacional. Aquí seguimos, después de que hablábamos del amácigo, seguimos, y ahí el amácigo lo pasamos a esta bolsa, esta bolsa lo metemos en el palito pequeñito, y ahí es un crecimiento a esta altura. Entonces, ese es el amácigo que tenemos allá para resembrar, esta azúcar nos llega a perder un árbol para reemplazarlo, o también para eliminar y meter otra variedad, hacemos lo mismo. Cada vez que vamos a sembrar un cultivo de café, sea de la variedad que sea, hacemos el proceso como si estemos allá empezando. Seguimos aquí con el semillero, como queda allá de frente, el semillero, ese es el seminador que hacemos, cuando ya está a esta altura, ya lo pasamos a la tierra, exclusivamente lo pasamos a la tierra de este modo, haciendo un hueco de un 30 por 30 aproximadamente, de anchura y de hondo, lo que más o menos cubre, como nosotros llamamos lo que es la herramienta, el palino. En este caso, que nosotros le damos el nombre acá en Colombia. Le damos la bolsa, cuidadosamente, sintiéndonos, prepararse, claramente, lo mandamos a la tierra, para que quede bien cubierto, y quede más hondo, al nivel de la tierra, quede un poquito más profundo, para que dé más fortalecimiento al árbol, cuando se crece. La medida que vamos metiendo, lo vamos apretando, los lados y los lados, que quede bien apretadito, y le vamos entrando a la tierra. y seguidamente, le damos un, le hacemos una, una cubierta, para la parte que sea pendiente, o no sea pendiente, para uno, y para echarle, todos los alimentos, que requiera el árbol. La parte se le saca encima, o, es muy pendiente, para uno, o separar, y no dañar el árbol. Ese es, voy a, bien, comprar un árbol, de café. El café de Colombia, es famoso a nivel internacional, por sus sabores, sus olores, su aroma, y las tonalidades, que van cambiando, dependiendo de la región, desde donde se está tomando. Por eso, es el mejor café, el café de Colombia. Bueno, ya terminamos de ver el proceso del café, mientras, está así, hasta que está así, lo podemos tomar. Cuéntanos, cuál es la diferencia, del tipo de café, que estamos viendo allá, me decían que está el estilo colombiano, diferente, dependiendo también de las, de las, el semillero que tenemos allá. Entonces, ¿qué diferencia hay, en el tipo de los cafés? ¿Qué diferencia da el tipo de fruta, que tiene, al lado? ¿Por qué es el mejor café? El mejor café, pues, o sea, porque, en este caso, tenemos una variedad muy resistente, que no requieren casi químicos, y por lo tanto, tenemos, árboles brutales, como también, tenemos, lo que son, eh, como el plátano, como la yuca, que nos da, nos ayuda, el medio de café, que nos ayuda a dar, una mejor, taza, como, como también árboles brutales, como, son, la guayaba, como, también, cualquiera, nos da, una, una mejor taza, y, nos sirve, para que el café, eh, cuando da la fermentación, eh, dé un mejor, un mejor sabor, por eso, yo quiero que, en este caso, o sea, recomendar, este café, que es uno de los mejores cafés, que, producimos, eh, tiene sus, sus, sus atributos, muy buenos atributos, muy bueno el café, eh, por eso, lo recomiendo, le hago, su mejor, su mejor, eh, eh, mantenimiento, para sacar una mejor taza. Y así, termina nuestro viaje, conociendo, por qué el mejor café, es el café de Colombia. Para más información, visita, pitacoffee.com.